con nosotros. Hay conmoción en Río Negro, Antioquia, por el crimen de la pequeña Sofía Cadavid, que estuvo desaparecida por varias horas después de que su padre se la llevara. La pequeña Sofía, de 18 meses de nacida, apareció muerta y el responsable de este hecho es su propio padre. Yuzi Chaparro está en Río Negro. Yuzi, buenas tardes. Luisa y tal evidentes, buenas tardes. Los saludo a las 12 y 1 del mediodía, justamente desde la alcaldía del municipio de Río Negro, Antioquia, en donde el alcalde hace pocos minutos se pronunció sobre este crimen que tiene consternados y también estremecidos a los habitantes del departamento de Antioquia, porque no solamente es en Río Negro. Alcalde Rodrigo Hernández, buenas tardes. ¿En qué circunstancias fue encontrada esta pequeña? ¿Cómo desapareció y luego dónde la encontraron? Bueno, hay que lamentar y rechazar profundamente lo que ha sucedido con esta menor de edad, 18 meses. Fue encontrada en una etapa de un barrio, la etapa séptima del barrio El por venir de una zona boscosa. Se encontraba con varios hematomas en el cuerpo, fue con arma contundente y pues obviamente se lamenta esta situación y ha avanzado muy bien todo el proceso. En corto tiempo se ha logrado esclarecer esta situación para darle finalmente a través de las autoridades la captura para ese delincuente. Justamente este delincuente es el papá. Él le confesó a las autoridades que se sabe de este hombre, se dice por información de algunos familiares y vecinos que consumía alucinógenos y tenían problemas. ¿Es cierto esto, alcalde? Algunos familiares de ellos han informado que precisamente él cometía algunos actos de violencia y que también era consumidor de sustancias psicoactivas. Y él, por supuesto, luego de que transcurriera un buen tiempo de búsqueda en el sitio precisamente por el que las cámaras de seguridad habían identificado. Él, en compañía de las autoridades, visitan los lugares y da con el sitio en donde se encuentra el cuerpo sin vida de la menor. Es decir, que él mismo señaló e indicó dónde estaba el cuerpo. Así es. Alcalde, usted que ha tenido la oportunidad de hablar con los familiares que ellos aún no se han pronunciado, qué dice la mamá, qué le expresan. ¿Ella había denunciado estos problemas de violencia intrafamiliar? La familia está muy consternada, no es para menos. Yo visité en la mañana de hoy a su familia, a la mamá, a los abuelos y ellos están en un estado de choque tremendo. No hablaron mucho, simplemente su mamá, la mamá de la menor, se ha pronunciado diciendo que no entiende y no explica cómo un padre de familia es capaz de hacer tal acto como el que sucedió la noche de ayer. Alcalde de Río Negro, Rodrigo Hernández, gracias. Y justamente esta es la historia de lo que ocurrió con esta pequeña que desapareció y luego fue hallada muerta en zona boscosa. Esta es la última imagen de la pequeña Sofía Cadavid de tan solo 18 meses de edad. Estaba en un local comercial del municipio de Río Negro, Antioquia, junto a su papá. Horas después, ambos desaparecieron. Después de un intenso operativo de búsqueda por parte de las autoridades, el cadáver de la niña fue hallado en un lote despoblado. Vecinos relataron que hace unos días el papá había tenido una discusión con un familiar de la mamá. Pasaba por las eras, yo le hablaba a la niña, él se veía bien. Inclusive tuvieron una pelea él, el papá de la niña y un primo, no sé, porque no estaban de acuerdo con esa relación. Dicen que no se la llevaba bien, aunque yo pues no compartía con ellos esa frase que usted me dice. El papá apareció en la noche con signos de desorientación, como se ve en este video. Confesó ser el asesino de su propia hija. Habitantes y allegados a la familia consternados aún no creen lo ocurrido. Ay, muy horrible, ¿cómo así? Muy horrible, ¿cómo así? Que me lo matara el hijo. Papá, pues reúna a una mujer, una señora, que se mató a una niña, es un hijo de madre criminal. El hombre permanece en poder de las autoridades mientras reúnen todo el material probatorio para procesarlo tras confesar haber asesinado a su propia hija. Además de repudiar y rechazar este crimen, la alcaldía del municipio de Río Negro anunció que se decretan tres días de duelo por la muerte de esta pequeña. Es todo a las 2 y 5 del mediodía desde Río Negro, Antioquia. Yossi Chaparro, Noticentro 1CM. Feliz tarde.